Revolución, una obra de danza con temas sensibles, actuales, históricos, trascendentes, toma la danza tradicional y música popular como punto de partida, pasando por variadas técnicas que ofrecen las artes escénicas. Invitamos al público a un viaje a las distintas formas de percibir el pasado histórico, vinculando el pasado personal que convive con el presente, como ser contemporáneo que proyecta su futuro desde la revolución interna. Producción de Metropolitango, ganador de fondos concursables del MEC. 5 y 6 de octubre, Auditorio Nelly Goitinho, 20 horas. Entradas en venta, Ticantel y Boletería de la Sala.